A ti, Pablo, que me has dado tantos momentos, que hemos vivido nuestro amor, que he vivido de él con saciedad, que he estado cegada por él tanto tiempo sin darme cuenta de que, en verdad, estaba bebiendo de un elixir tóxico, mortífero. Ya no puedo más. Aún recuerdo cuando empezó todo, como si fuese ayer mismo el día que me pediste salir. Tengo que decir que yo ya hacía tiempo que me había fijado en ti y ni siquiera me lo pensé. Dije que sí al instante. ¿Eso es sí? Sí. Definitivamente sí. ¿Cómo se nota que entonces no tenía ni idea de lo que iba a suceder? Todo al principio era demasiado bonito. Veía el mundo de colores vivos. Nada hacía que perdiera mi sonrisa. Estaba en un momento de pleno apogeo emocional. Pero pronto empezó lo que más tarde desembocaría en esta carta. ¿Con quién hablas tú? Con un compañero de clase. ¿Por? Por nada, por mí. ¿Es un artibre? Creo que no. No había nadie. Te lo habrás imaginado. ¿En cuál estabas con tu ex? Perdona. ¿Has estado leyendo mis conversaciones? Eso no es lo importante. ¿Qué haces hablando con ese? Y no solo eso. Empezaste a controlar lo que vestía. Mis amistades diciendo que eran malas para mí. Mi vida. Hasta el punto que ni salíamos de casa. ¿Por qué solo me querías para ti? ¿O esa era tu excusa? Pero esto ya ha acabado. Me voy para no volver. Tú haces querida Mónica. Mónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!